La Segunda Guerra Mundial ha terminado, el mundo comienza poco a poco a rehacerse hasta que aparece un nuevo enemigo, el capitalismo. Santos puntos de colores Liechtenstein, hoy hablamos de Pop Art. Antes de empezar, ya pueden guardar sus pelucas blancas, latas de sopa Campbell y a Marilyn Monroe, puesto que no vamos a hablar del señor Repeticiones, pero antes de eso, un poquito de contexto histórico. He dicho hace algunas semanas que el siglo XX es el siglo de las vanguardias artísticas, y es que prácticamente cada década de este siglo se corresponde con el surgimiento de una o dos vanguardias artísticas al menos, y el fin de la Segunda Guerra Mundial va a marcar para muchos, incluyéndome, el fin de las vanguardias artísticas como tal. El surrealismo podría considerarse como la última vanguardia artística figurativa, puesto que el impacto del constructivismo y del constructivismo holandés fue tal que la Bauhaus, la primera escuela de diseño, arquitectura, arte y artesanía fundada en cerca de 1919, centró sus estudios en la forma y en el arte aplicado, con ideas tan marcadas como el suprematismo, el constructivismo ruso y vestigil. La aproximación abstracta dominaba el mundo del arte. Entre 1930 y 1950 se crearon diferentes movimientos pictóricos como el expresionismo abstracto y sus cochinadas de técnica como lo eran el action painting y el dripping, o aventar plastas de pintura alienzo y ver qué sale. Todo en busca de expresar la realidad de forma desfigurada. También se creó el opart o arte óptico que merece una mención aparte, pero el que nos atañe es el dadaísmo. Sí, el de 1910, pero ya llegaré a ello en un segundo. Es en Inglaterra donde nace el pop art de la mano de Richard Hamilton y su collage Just What Is It That Makes Today's Home So Different So Appealing. ¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes tan atractivos? Esta obra definía características muy inteligentes como el realismo, la intelectualidad, la composición y sobre todo una crítica al consumismo, lo banal y el arte mismo que el expresionismo abstracto no tenía. Obvio. Dejemos algo claro antes de seguir. El pop art no es una vanguardia o corriente artística como tal, es un estilo artístico que refleja la sociedad de la década de los 60's. Intentaba definir a la sociedad y su estado de ánimo en este momento. De ahí viene el nombre pop, popular. O sea, la plebita, la masa, la gente, la perrada. Y esto nos dice que cuenta con la aceptación del populacho. De ahí el uso de íconos culturales del momento, como estrellas de cine, marcas, íconos sexuales y hasta propaganda. ¿Pero qué estás diciendo Serpentino? Que me mareas. Estoy diciendo que para 1960 la sociedad ya hacía complejos estudios de mercado. La economía en Estados Unidos iba creciendo y las urbes estaban plagadas de publicidad y consumismo. Y el pop art ocupaba esos símbolos para criticar ese consumismo, casi como lo que hacía el Dada con la reivindicación de objetos como objetos artísticos. Ah, porque eso no les dije. El pop art también se constituyó en Estados Unidos. Se usaba lo kitsch, la televisión, los superhéroes y las novelas baratas, los inicios de la ciencia ficción, la mujer como objeto, lo cliché y sobre todo la liberación sexual. Se redime en los términos de lo hermoso y valioso y por lo tanto la crítica a lo industrial y al capitalismo es evidente. Podríamos incluso decir que la esencia de este estilo artístico es el ser instantáneo, banal y efímero. Algunos artistas que hicieron de este movimiento lo que es fueron personas como Richard Hamilton, Roy Zupinches, papá Liechtenstein, Tom Wieselman y Andy Warholz se puede al carajo. Eso es todo por ahora. Chao. Chao.